Altas, un rejoo humo... pero si es que lo tiro 20 veces antes de pullear, siempre hay veces que alguien no re-desea y no... 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora te digo como est.. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ahora te digo como est.. Un segundo un segundo un segundo.. Ya. He pasado. ¿Qué tal? Dale. ¿Cierto ya aloin habla? Ya he pasado. ¿Vento stun? Dale, grupo 3 en cuanto tope nada, oín. Grupo 3 ya. Grupo 4 ya. Grupo 4 ya. No, no sale un stun. Vale, mi capo. Azor, dale. Vamos nosotros también ya. Hunter. Vamos a salir Apu. Cuidado a Lopo, yo le he cruzado a uno. Tiene ángel. Vale. Topeamos aquí a regla, va. ¿Logs ya? Esplode. ¿Qué haces, tío? Perdón, quería gripe al naval, no sé por qué todo lo que pasa. No, no, no. ¿Quién lo crees o crees? No, no, no. ¿Quién lo crees o crees? No, no, no. ¿Qué haces, tío? No, 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 no. Vale, cuanto podáis, pasar. ¿Pasamos? Pasad, pasad. ¿Qué que lo convocé? A la de healer, vamos. Chavales, atentos, salir rápido al safe spot, ¿vale? La otra de healer, go. Safe spot, va, va, va. ¿Otra vez? Da igual. Tenemos el try. Salimos rápido aquí. ¡Oh! Madre mía, mi culpa. Vale, grupo uno ya. Go, go. Meterle res a Azork aquí. Topeamos las parties, nadal, en cuanto puedas. Segundo, otro uno. Res a Azork, por favor. Paso. Vale, Aloy, nambrar, cuando topen, ¿vale? Estoy gasteando. Vale. Dale, ya. Vamos, vamos. Ojo a Azork. Grupo fuera. Grupo 3, ¿ya? Dale. Vamos, ritmo al cruzar, vamos. Tropeamos. Otro grupo 4. Grupo 4 ya. Spot y de vida, atentos. Spot y de vida. Vale, Azork, dale. Si puedes. Es tu ya sin, no? Safe spot. Medio. Medio. Y otro safe spot. Ya voy yo. He metido este enfoque. Juan, después del viento los Warlocks, ¿vale? Darkness en ese grupo. Sí, por favor. Voy yo. Revae vale en 30. Ahí está. Helps, eh. Viole Grey's ¿ya? Warぎry's. Ojo no pasa. Tropeamos al... Tropeamos, tropeamos. Personales. Triple mommy Новoooooh. Vamos, pero estamos. Jean Martin Dorado, mechanizando los Warlocks, maisด who ireu, carico arsenal. ús de vida. Daher a doses, cacelo a las 3 que hay yet y las maestras. 様. Otro de healer, no, si si, healer y tanque, va Safe spot, vamos Atentos para salir con los fogos, ¿vale? Estamos ya, hostia Cuidado, no hay play, no hay play Espel cuando puedas, sal Dale, dale Dale, dale Se la ha pasado, wekrek Ya, ya, ya Ya se dispelará No, así ya está A safe spot, vamos, rápido Cuidado Cuidado Salir de delante, salir de delante del boss Y atentos que viene fuego, ¿vale? Vamos, fuego 3 spots, vamos Da igual, venga, callaros ya, por favor Salimos de aquí rápido, eh Vamos, salir de aquí rápido Vamos Salir de aquí rápido Tienes un res Va a meter un res ahí ¿A quién? Vale, espérate Vale, vale, vale No, no acertes, espérate Lo levanto yo, por decir, super ¿Tendrá fuego? Nada Espera, espera, espera Venga, salimos Dale Ah, bueno, calma, ¿vale? Vamos ¿Tienes fuego? Space spot, rápido Dale Id Umo No Don Gracias.